Bienvenidos una vez más a estos videos de programación de computadoras de la UBLA. Hoy vamos a seguir trabajando con el concepto de funciones y procesos. En esta oportunidad ya habíamos trabajado con carga y muestra de vectores. Ahora lo que vamos a hacer es agregarle una dificultad un poquito más, que en vez de un vector sean matrices. Recordemos que las matrices tienen más de una dimensión. Vamos a definir una matriz de enteros. Como ya dijimos, necesita de 5 dimensiones, así que vamos a poner una dimensión 1, vamos a dejarla en 5, así reutilizo todo lo que ya teníamos para vector. Y vamos a asignarle 3 coordenadas más para la otra dimensión. Vamos a cargar la matriz, y de paso vamos a mostrar la matriz. Cargar matriz, mostrar matriz, ¿qué matriz? La matriz, matriz, justamente. Bien, entonces tenemos un procedimiento que carga nuestra matriz, otro procedimiento que muestra nuestra matriz. Recordemos que eso había que definirlo. Entonces necesitamos definir nuestro procedimiento cargar matriz. Recuerden también que por ahora necesitamos decir cuánta, qué dimensión tiene nuestro elemento. Nuestra matriz, debía llamarse M, ¿no? Pero vamos a dejarle la B, simplemente para que vean que el nombre pasa a ser secundario. El nombre es algo abstracto. Es un nombre con el que vamos a trabajar localmente en cada una de nuestras funciones o procedimientos. Y por último acá tenemos que decir mostrar matriz. Luego vamos por debajo del main, donde por debajo del main justamente lo que tenemos que hacer es darle el funcionamiento. Vamos a mostrar matriz. Nuestra matriz localmente se llama B. ¿Cómo hacemos para mostrar una matriz? Necesitamos hacer un for con la primera dimensión y otro for con la segunda dimensión. Para eso vamos a utilizar un nuevo iterador, J. Y dentro de este for tenemos que realizar el otro for. Desde J igual 0 hasta J menor que 3, punto y coma, J más más. Cerramos el paréntesis, abrimos la llave, cerramos la llave. Y dentro de este for tenemos que decir en qué posición estamos. Ahora tenemos dos posiciones, la I y la J. Así que vamos a mostrar ambas. Posición I coma posición J. Y lo que tenemos almacenado en dicho vector. Vector en la posición I, J. Recordemos también que al cerrar el primer for estaba bueno dejar un renglóncito. Para que quede claro. No, vamos a hacerlo así para que quede más nítido. Bueno, voy a mostrar qué hay en cada posición y dejo renglón. Voy a mostrarlo así todo. No lo voy a mostrar como una matriz, lo voy a mostrar como un listado para que quede más prolícito. Bien, pero recuerden que si uno quiere mostrar la matriz numérica está bueno dejar un renglón aquí. Entre este for y este otro for. De hecho lo voy a escribir comentado para que les quede. Hubiera estado bueno hacer un printf. Y entre comillas dejado un renglón aquí. Barra n. Bien, se me había desconfigurado el teclado. Ahora está, perfecto. Barra n. Ahora bien, si vamos a mostrar una matriz tenemos que cargarla en la matriz. Así que venimos aquí nuevamente y con la misma idea. Lo que hacemos es un nuevo iterador. Cargar matriz. La matriz tiene que tener 5 por 3 en cuanto a las dimensiones. El primer for que va del 5 al 3 y el segundo for tiene que ir desde j igual a 0 hasta j menor a 3. Contijo coma j más más. Abrimos la llave y cerramos la llave por aquí. Vamos a asignarle un valor fijo también a nuestra matriz en esa posición. Vamos a asignarle 3 por i menos i como ya le teníamos asignado. Todo esto por j. Por ejemplo, se me ocurre. Vamos a ponerle 3 por i menos j menos j por i. Se me ocurre que podríamos ponerle eso. Vamos a asignarle este valor a nuestra matriz. Acá tenemos un paréntesis de más. Bien, entonces vamos a invocar a estos dos procedimientos desde el main. Vemos que el main primero carga la matriz y luego muestra la matriz. Vamos a ejecutarlo. Vamos a esperar que esté todo bien, si no buscamos el error. Bien, funciones y procedimientos. En la posición 0, 0 hay un 0. En la posición 0, 1 hay un 0. Obviamente, porque estamos multiplicando por 0. En la posición 0, 2 también. En la posición 0, 1 hay un 3. En la posición 1, 1 un 2. En la posición 4, 0 un 2. En la posición 4, 1 un 8. Vemos que nuestra matriz se cargó perfectamente con el algoritmo que habíamos dicho para cargar. Por ejemplo, vamos a ver lo que sí es más fácil. Vamos a pararnos aquí. En la posición i igual 2, j igual 1. 2 por 3 da 6. Menos 2 por 1. Queda 2. Queda 4. Ven que nuestro algoritmo funciona para cargar la matriz. ¿Y cómo sabemos que funcionó? Porque mostrar matriz nos muestra justamente lo que nos decía ese algoritmo. Bien. Ahora bien, lo que les decía, que me parece que no quedó claro en el video, es que las matrices se las suele mostrar con el formato matemático. Es decir, con el formato de una matriz. ¿Cómo sería eso? Sería algo así. Simplemente mostramos el valor numérico que tenemos almacenado en esa matriz. Los valores de nuestra matriz están guardados en la posición b. Corchete, corchete. Y. Corchete, j. Paréntesis, punticoma. Vamos a dejar un par de espacios. Entonces, esta es la mejor forma de mostrar una matriz. Vamos a compilar. Vamos a ver cómo queda con formato de matriz. ¿Ven? Formato de matriz. Con 3 columnas y 5 renglones. Bien. Bueno, espero que les haya servido estos dos procedimientos simples para la carga de una matriz. En los próximos videos vamos a seguir trabajando un poco con funciones y procedimientos. Muchas gracias.